Es envidioso Es envidioso Es que mi nadie me abraza ¿Cuál es para tomar wey? Estoy tomando video wey Sebe escuchar tu ¿Cuál es para tomar? Están aprovechando el anonimato que les da estar en bola ahí atrás Ahí está wey Ya te vienes abrazando Me metí aquí cabrón No sé